Bueno, en 60 segundos le voy a dar la mayor cantidad de nombres posibles. Usted me va a decir dos o tres palabras o una idea que se le venga a la mente cuando oiga sobre ellos. Norman Quijano. Un dentista. René Portillo Cuadro. Un académico. Oscar Ortiz. Su último cartucho. Salvador Sánchez Sereno. Desfasado. Elías Antonio Saca. Ya tuvo su oportunidad. Francisco Lailes. Resentido. Ana Vilma de Escobar. Una mujer con carácter. Lorena Peña. Un relevo generacional. René Rodríguez Hurtado. Un militar con principios y valores y que quiere luchar por nuestro país. Juan José Golcher. Un excelente politólogo. Partido salvadoreño progresista. La mejor opción para el pueblo salvadoreño. También vamos a tener un apartado sobre esto de la coyuntura del caso C.L.N.L. Le voy a lanzar unos cuantos nombres. Guillermo Solván. Incertidumbre. Miguel Acaido. Dudosa reputación. Francisco Flores. Dudosa reputación. El fiscal general Luis Martínez. Altas expectativas. Adriana Bonilla. Una mujer joven que quiere trabajar por los jóvenes y las mujeres y que está comprometida con el pueblo salvadoreño. Vamos a proporcionar ideas. driven. Vamos a ver. Bebo. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.